Asaltos, robos y asesinatos son solo algunos de los crímenes que afectan a los ciudadanos. Lamentablemente, la inseguridad en los estados va en aumento pues encontrar cadáveres con señales de tortura parece ser el pan de cada día. Recientemente, en Coatzacoalcos, Veracruz, fueron hallados los restos de una mujer, que tenía las manos atadas y el rostro cubierto con cinta. Una cartulina estaba sobre el cuerpo y tenía el siguiente mensaje, esto me pasó por no querer pagar la cuota, atentamente, el comandante Chucky. De acuerdo con información de las autoridades, el cuerpo presentaba claras señales de tortura. Además, especulan que pudo haber muerto asfixiada, pero esperarán a lo que diga la autopsia. El macabro hallazgo ocurrió en un lote baldío de la colonia Santa Isabel I, y los vecinos fueron quienes alertaron a las autoridades. Peritos acordonaron la zona y realizaron el levantamiento del cadáver. Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida, y realizarán una investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos. Este no fue el único crimen que pintó de rojo a Veracruz, ya que en el municipio de Acayucan un conductor de taxi fue asesinando a balazos cuando circulaba por la prolongación Atenógenes Pérez y Soto. Asimismo, en Kosoleacáque un hombre recibió varios hispanos en todo el cuerpo, y su cadáver fue encontrado sobre la carretera antigua a Mapachapa, ubicada frente a la colonia Niños Héroes. En la misma región, el dueño de una tortillería, identificado únicamente como Samuel, fue víctima de un asalto y al tratar de defender su patrimonio recibió cerca de tres impactos de bala que acabaron con su vida. Las autoridades informaron que están investigando todos los casos que, al parecer, están relacionados con los cobros de piso. Con información de imagen del Golfo, Vanguardia Veracruz y Letra Roja Fotos, Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!